Las 7, las 6 en Ganarias y el día de San Pedro de la Cruz. Reconozco que este es un santo bastante ignoto para mí, no poco conocido, o sea, no tenía ni la más remota idea. Pero este era hermano de San Juan Bautista, este sí, famoso. Nació en una familia noble, pero dedicada al comercio, noble, rica, etc. Así que se metió a ermitaño, que es una cosa que pasa mucho entre los ricos. Pamara no, pero otros sí, sí. Nace en una buena familia y de pronto dice, ¿qué hago yo aquí, perdiéndome en cielo por estos bienes terrenales tan conspicuos, pero tan, en el fondo, tan malos para mi alma? Se meten en una cueva, hablan con los alacranes, los gusanos, alguna víbora, y entonces ahí se hacen otra nueva configuración espiritual. Bien, él honró una congregación dedicada a honrar la pasión de Jesús, lo cual, teniendo en cuenta que venía del que había anunciado, pues tiene cierta lógica. Si algún Pedro, de los que están, sobre todo en el Club Libertad Digital, pertenece a esta advocación, pues felicidades. Bueno, vamos ahora con el tiempo. Llega Aline. Aline era una canción de Christophe, de los años 60, que era muy bonita, tenía mucho éxito. O sea, yo dibujé en la playa su carita mona, que me sonreía. Una cosa un poco difícil, porque en la playa, en cuanto haces así una rayita, las sonrisas quedan tanto difuminadas. Somos del plan antiguo, de cuando se estudiaba francés en España. Tampoco se aprendía mucho francés, pasa como ahora con el inglés. La única diferencia es que entonces no metíamos palabras francesas a propósito de cualquier cosa, y ahora sí. Ahora cualquier imbécil mete 27 palabras en inglés. Y hay una película de Nani Moretti, en Italia, donde más antes y más lejos se han llevado esto, que llegan unos tíos de Netflix para hacer una película con él, y no les entiende, porque cada palabra que en italiano meten una en inglés, palabras que están perfectamente en italiano, igual que en español. Tenemos un meeting, o sea, una reunión. Tenemos un tip, será una cosa, un objeto, todo, todas las palabras inglesas están en español, todas, absolutamente, pero todo idiota que no sabe muy bien cómo aparentar, pintar la mona, pues mete palabras, muchas veces no sabe exactamente ni lo que significan. Pero, en fin, en esas estamos, entre Alín y Eilín, dirán o Eilín, dirán algunos. Bueno, el problema de esta borrasca es que tiene mucho viento, y además ya les dijimos que lo que se calculaba es que para el jueves llegara la lluvia, de verdad, ya está aquí. En Madrid, bueno, es que no se ve, hay que andar en algunas zonas, o sea, que hay que andar con mucha precaución. Se libran las Canarias, Ceuta y Melilla, y alguna provincia en el norte donde lloverá poco. Pero el resto, lluvias muy abundantes, hay alertas amarillas o naranjas por doquier, pero como meten tanto miedo con el famoso cambio climático, que antiguamente llamábamos otoño, bueno, pues entonces ya no sabes, te asustan, es que viene, al final no sabes dónde viene. Bueno, se supone que así sube en la audiencia. Hay muchísimas incidencias ya por inundaciones, en principio no muy graves, pero ya inundaciones en Galicia y en Castilla y León, en el norte, donde ha empezado a llover fuerte. Pero a lo largo del día se sucederán, y lo más probable es que como estamos ya en el otoño, a todos los efectos, naturalmente empiecen las riadas fuertes en el Mediterráneo, que es donde siempre suceden y hay líos serios. Las temperaturas, bueno, más fresquitas, porque esta vez la lluvia no es llovizna, es lluvia fuerte. 18 grados de máxima en Madrid, la máxima nacional en Valencia todavía 30 grados, ya mañana caerá, y la mínima en Ávila 7 grados. Bueno, hoy vamos a asistir a uno de estos espectáculos que el grupo Chanquete de Verano Azul del PP nos ha organizado. Antes comentaba Silvia Ribeiro, que están todos los del PP encantados de que vaya el golpista aragonés a soltarles un aso flama en catalán insultando a España y que se vaya. A esto lo consideran un éxito. Todo obedece a una patología, típicamente Soraya, típicamente de la derecha Maricón Plejines, que no aprende, que no aprende, que no aprende, es que no aprende. Dice, es para que se retrate el PSOE. El PSOE se retrata con Otegi. ¿Qué más retratos necesitan? Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe, salvo en la de Vendodo y los Chanquetes, es decir, los que han dirigido la peor campaña electoral que ha hecho la derecha nunca? O sea, la última campaña del PP, aparte del debate de Feijóo que le ganó a Sánchez y que luego ha hecho a perder, no fue al otro, se escondió. Esto está ganado, presidente, esto está ganado, esto está ganado. La vieja historia de Arriola, ahora Vendodo. La misma historia. Bueno, y Michavila. Nada, esto está ganado, esto, ¿qué va a estar ganado? Que se retraten los del PSOE. No, los del PSOE ya están retratados. Hoy aparecen ya las notas manuscritas y hay dos huérfanos de Juan de Dios Doval, un diputado de UCD asesinado por orden de Otegi. Otegi es el socio preferente, el único socio indiscutible de este gobierno. ¿Les parece que no se han retratado lo bastante? Vamos a ver, listillos genoveses, Chanquetes del Mundo de Suníos. O sea, vamos a ver, pero ¿no habéis visto lo que ha votado el votante del PSOE? ¿Pero qué creéis? ¿Que no son inmunes a la vergüenza? Pues hasta Felipe González ha dicho que ha votado a Sánchez, a pesar de que sabe que lleva a España a la ruina. Pero ¿sois tontos? Os lo hacéis. Yo creo que son patológicamente tontos, pero por una razón, porque en ese partido que ideológicamente está como en tiempos de Mariano, la estructura del partido está igual que en tiempos de Mariano. No ha cambiado una sola idea. Es que la izquierda es lo que vale y nosotros estamos para recoger los restos. Y si avergonzamos un poquito a la izquierda, a lo mejor nos deja al poder. ¿No os habéis dado cuenta todavía de que con Zapatero ha cambiado el modelo político español? Que vosotros no sois un partido alternativo, vosotros sois la oposición a exterminar, como es Venezuela. Ah, no, no lo habéis entendido. ¿Qué necesitáis para entenderlo? ¿Qué necesitáis? Ayer, todos, hasta los que no son tontos de baba, porque hay algunos que son tontos de baba, eso no tiene solución. Cuando alguien hace lo de verano azul, tienes que echarlo del partido. Yo entiendo que Feijó es un hombre prudente, que es que Casado se cargó mucho de los veteranos, que tenía mérito y tal. Claro, de ahí que ahora la gran esperanza, y no es lo peor en el Senado, sea el joven Arenas, que estuvo en la mili con Matusalén. Se conserva muy bien las cosas como son, pero en fin. Pero insisto, el problema de fondo es que no entienden, porque es incómodo, cuál es la situación de España. Estamos ante un golpe de Estado. Cándido, hoy publica Libertad Digital, imagino que eso tampoco, claro, lo prohibirán en el resumen de prensa del Constitucional, donde tenemos el honor de haber sido vetados por este sujeto. Que Cándido dice que no piensa abstenerse en el debate de la amnistía que él está redactando. Y estos, que vaya paje, que ha hecho paje, pues no ir, dicen, no, no pueden ser tan tontos. Sí, sí pueden, sí pueden. Son así de tontos. Lo normal, después de haber dirigido la peor campaña, repito, que ha hecho la derecha desde el 77, es haber mandado a todos a su casa. O sea, educadamente, es decir, Bendodo, qué bien lo hacías en Sevilla. Semper, cómo nos gusta San Sebastián. Y así sucesivamente. No ha tocado nada. Dice que va a tocar Feijó uno de estos años. Ya, ya, sí, sí, sí. Pero mientras tanto, lo de hoy. Lo de hoy es una charlotada ridícula, típica de Maricomplejines. O sea, a Aragonés lo que hay que hacer es detenerlo. Si no, si quiere hacer el club de la comedia que se llama TV3. Se va a andar, vaya, TV3. No, pues que creen que es un éxito. Pues si dijeran, bueno, por defender todavía la institucionalidad. No, 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 creen que el PSOE se va a avergonzar. Lo que ha hecho el PSOE es no ir. Lo que va a hacer hoy el PSOE es no ir. Ya verán como sale algún imbécil, que es que los conozco. Los conozco hace tanto tiempo. Es que ya los veo de lejos. Por cómo llevan la corbata digo, uy, Sorallo. Ese es Sorallo. Acicalados y tal. Casual. O sea, una cosa carca, pero yeyé. O sea, bueno, penoso. No hay cosa que me cabre más. Pero es que dirán, se ha retratado el PSOE. ¿Ante quién? ¿Ante quién? Ante sus votantes. Se acaban de votarlo. No os han votado a vosotros. Pero no por miedo a Vox, porque le dais asco. El votante del PSOE es el PSOE. El votante de Sánchez es Sánchez. El votante de Sánchez es Otegi. Les gusta Otegi. Prefieren a Otegi a Bendodo. Y no os cabe en la cabeza. Pero ¿cómo van a preferir a un terrorista? Porque son criminales. Pero vosotros conocéis la historia de España. Habéis oído hablar de 1934, de 1936, 37, 38, 39. Pero ¿habéis oído hablar de Zapatero? ¿Habéis oído hablar del pacto del Tinell? ¿Habéis oído hablar del cordón sanitario? Entonces, ¿y de ahí no sacáis ninguna consecuencia? Siempre somos un partido de Estado, de Estado comatoso. No existen partidos de Estado. Es una frase que le gusta mucho decir a Feijóo. Como es un hombre de poder, él cree que tiene que actuar institucionalmente. De ahí la bobada esa de una nota no muy atinada de la embajada. Bueno, hoy escribo una columna en El Mundo Álvarez, Eduardo Álvarez, diciendo que qué apropello. Eduardito, querido. Pero a ti alguna vez te han atacado, han violado a las niñas, las han secuestrado, han matado a padres, hijos, abuelos, los han hecho salir de las casas para fusilarlos, las han violado con pistolas. ¿Te ha pasado eso alguna vez, para hacer una nota atinada? Pero, pero, ¿en qué país vivimos? Tenemos una derecha absolutamente idiotizada. Parecía que despertaba, hizo un gran discurso, Feijóo, pero la tendencia natural, la inercia, porque el PP es un partido de inercias más que de direcciones, la inercia lleva otra vez al vendodismo, enfermedad senil del arriolismo. Que es, ay, es que si fuéramos como la izquierda, en el fondo, esto me lo dijo a mí, casado, antes de, necesitamos un Wyoming. Digo, vamos a ver, Wyoming ya existe. Y es de izquierdas. Por cierto, te podía alquilar uno de sus 21 pisos. No, es que son tontos. Y lo malo es que con estos tontos hay que hablar. Bueno, a las 11 será el asunto. La verdad es desesperante. Es desesperante. O sea, siguen esperando para hacer cambios, mientras favorecen. Hoy es un éxito para el separatismo. Hoy el PP le ha puesto en bandeja un éxito publicitario para el separatismo. Llega el tío, nos insulta a los españoles y se va. ¿Y qué va a hacer el PP? Luego aplaudirse a sí mismo cuando hable. Pero vamos a ver, ¿qué necesitáis para reconocer que os estáis equivocando? ¡Socanelos! ¿Qué necesitáis? ¿Qué pasa? ¿Necesitáis que baje Sánchez un día y le pegue a Feijó o a Cuca? ¿Qué necesitáis? Estáis radicalmente equivocados. Sois estrictamente bobos. Lo de hoy es la viva demostración de una estrategia clamorosamente equivocada. ¿Qué necesitáis para rectificar? ¿Que pase el tiempo? En fin, es una calamidad. Buenos días, Federico. A partir de las 11 de la mañana comienza en el Senado la Comisión de Comunidades Autónomas, convocada por la mayoría popular en la Cámara Alta. La sesión buscaba que todos los presidentes autonómicos, incluidos los socialistas, se pronunciaran en torno a la amnistía propuesta por Sánchez a los independentistas para formar gobierno. Pero en el Senado no estarán ni el asturiano Barbón, ni la Navarra Chivite, ni el castellano Manchego Paje. Sí acudirá, pero Aragones, que aprovechando el atril lanzará su suflama separatista. Lo hará en catalán durante 10 minutos y cuando termine se irá. No escuchará la intervención de los varones populares porque es el primero en intervenir. Es una incógnita lo que hará el PP que califica a Sánchez de autócrata. Dice González Pons que el representante del gobierno de España en el Senado será el líder de Esquerra. Félix Bolaños denuncia que los populares utilizan la Cámara para sus espectáculos. Debo reconocer que me parece un acierto que el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, el presidente de Cataluña, vaya a acudir al Senado a defender sus posiciones, vaya a tener la valentía y a cumplir con su deber de estar presente en la Cámara Alta, defendiendo sus posiciones, aceptando la condición del Senado como Cámara de Representación Territorial. Lamento que vaya a hablar y no se quede a escuchar. Demuestra una soberbia que es impropia de un dirigente político. Creo que es una decisión que toma el presidente Aragonés, de venir a un debate en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado, y por supuesto desde el gobierno la respetamos. Más preocupante me parece que creo que el Partido Popular lo que está haciendo con el Senado en esta legislatura es muy evidente y es convertirlo en un plató para sus espectáculos, espectáculos que ya conocemos todos, de tremendismo, de mentiras, de exageraciones. Tú, Félix, lo que tienes que ver es hoy la entrevista a los hijos del diputado de UCD, asesinado por tu amigo Otegui, por tu socio Otegui, por tu entrañable Otegui. Lo de González Pons es el paradigma de esa estupidez, pero eso sí, pomposa. Nos alegra mucho. Hay que ver cómo se adorna. O sea, las vocales son siempre más largas. Nos alegra. Ah, mucho. Que venga, reconozca al Senado. Luego dice que reconoce, viene de feca y se va. ¿Pero en qué quedamos? ¿Te alegra o te entristece? ¿Pero cómo te va a alegrar Socanelo ponerle una plataforma para que os insulte? Claro, tiene que justificar la ideica, que sería suya o de vendodo, porque son los que tienen ideas en ese partido. Feijó está, para cuando la cosa está desesperada, llega e interviene. Pone una línea y tal, como si fuera Ayuso. Pero mientras tanto el partido, como un hámster en la ruedecita. ¿Y si cuánto adelanta el hámster? Nada. Pero ahí está. No se podría decir que no hacer nada. El hámster se gana el sueldo, que es la lechuga que le pongan. Y ahí están, dándole con sus patitas. Pons, vendodos, semper. Dice, ¿pero a dónde van? No, a ningún lado. Se están en la rueda. ¿En qué rueda? En la rueda de los complejos. En la rueda de la estupidez. En la rueda de la impunidad. Después de esa campaña. Feijó tenía que haberlos echado a todos. Pero no apartarlos. No, no, echarlos. Porque además, como no eches a alguien alguna vez, en lugar de recolocarlo. Esto no se arregla nunca. El discurso de Pons es para mandarlo a escribir, pero no novelas eróticas. Novelas de caballería. Y hasta que no termine la vigésima novena y la presente al premio Planeta en Sonsoles. O sea, hasta entonces no sale. Si hace falta una cuestación popular, ahora llamado crowdfunding, que es lo que toda la vida ha sido una colecta. Si hace falta para una colecta, nosotros apoyamos lo que sea. Yo pongo el primer euro para meterlo en el monasterio de Veruela, donde escribió Becker. Las cartas desde mi celda y ahí en su celda, que ahora tienen calefacción. Los feijos les da muy bien de comer, ahí vino. O sea, ahí se pone a escribir entre 20 y 30 novelas de caballería de no menos de mil páginas. Por menos las veremos al peso. Y ya cuando acabe las 30 hablamos. No, vendodo directamente a la oficina del flamenco a Cádiz. Es que no puede ser. Es que no puede ser. Es que no puede ser. Señor Feijóo, no puede ser. ¿Qué sigue así? No, ya vendrá. Es que cuando haya investidura. No, no, ya, ya. Y cuando llegue el... No, y las navidades. Y la cuesta de enero. Y luego vendrá febrero. Y mejor para carnaval. Y luego pues al empezar la primavera. Y luego es que casi estamos en el verano total. Que tenemos encima la dictadura. Ni siquiera dicen son galgos o son podencos. No. No, vamos a esperar. Había un democristiano que inventó una fórmula absolutamente extraordinaria en tiempos de la UCD. Claro, aquello se fue, como diría mi ley, al carajo. Lo urgente es esperar. Se dan cuenta, ¿eh? Lo urgente es esperar. He ahí un maricomplejines, un tonto de baba, un bueno para nada y una ruina para la derecha. Ese es el modelo. Eso sí, antes de corte fiel. Y ahora intentarán ir de Zara. ¿Y a dónde va España? Pues de cabeza. De cabeza al golpe de Estado. Lo venimos diciendo. Por cierto, por cierto, que también con los jueces, anda que no se aluce. González Pons, la verdad es que es un tío simpático de trato y aquí estuvo bastante bien, resistió. La derecha solo resiste ya en el paredón cuando no tiene más remedio. Pero no ha podido meter la pata más veces. Con los jueces, por supuesto en las negociaciones con Cocomocho, con esta patulea infecta. Pero el golpe de Estado de los jueces no lo cata. No lo quiere tratar. Y hay que reconocer que todo empieza cuando Lesmes va y dimite el niño de Gallardón. Bueno, vamos con lo último de Cándido el Malo. Cándido Conde Pompidón ha transmitido a los magistrados del bloque izquierdista del Constitucional que no piensa abstenerse en la deliberación sobre la ley de amnistía. Tal y como ha podido comprobar libertad digital, el presidente del tribunal incurre en dos causas de abstención. La primera de ellas, haber participado en los trabajos para elaborar la ley. Y la segunda, la obligación de retirarse de todas las causas vinculadas al 1. Las mismas fuentes consultadas aseguran que Pompidón considera que no debe hacerlo porque no habrá que valorar pruebas. Y también afirman que se encuentra muy afectado por las noticias que se publican en los medios. O sea, pues espera, espera. Porque el jefe del golpe eres tú, Cándido. O sea, el beneficiario es Sánchez, pero el que da el golpe eres tú. ¿Por qué? Cualquier institución del Estado, sea militar o civil o administrativa o bacteriológica, puede rebelarse contra el Estado. Pero mientras haya una ley y haya jueces que defiendan esa ley, España tiene una constitución y un montón de leyes, pues no, no pasa nada. Se trata de tener más fuerza que los golpistas. Pero la cosa está clara. España tiene un ejército, una policía y una guardia civil al lado del orden constitucional. Siempre que haya orden constitucional. Pero si el presidente del tribunal constitucional es el primer golpista, ¿qué hace? ¿Qué hace la Fuerza Armada? Si el gobierno es el que da el golpe de Estado y los jueces están con el gobierno. Este es el dilema de España. Mientras los otros montan saraos para, dicen que para retratar a Paje. Pues pongan un fotomatón en Castilla-La Mancha, por los clavos de Cristo. Pongan en Toledo una caseta de esas antiguas, porque es una derecha tan antigua, tan tonta, tan boba. No es ni criminal, es tonta. Pero tonta, tonta como de la República de los tontos. Y ahora vamos con los criminales que son los que mandan en el gobierno. Yo comentaba a las seis que el problema de este gobierno es que es un gobierno de criminales. Cuando tú gobiernas con Otegi, eres un terrorista. Cuando tú gobiernas o mandas o diriges un país que defiende a los asesinos violadores, a los que destripaban a las niñas, a las embarazadas, es que eres un miserable criminal. Y lo que hay en el gobierno de España es la dirección política criminal de los comunistas, de Podemos. Y Sánchez, lo mismo que con el golpe de Pumpido, porque el golpe es de Pumpido, es el beneficiario. Luego pone mala cara. Pero el gobierno de España hoy es ya el más antisemita de Europa. El gobierno de España hoy, dirigido por Podemos, no por Sánchez, el gobierno de España está al nivel de Cuba, de Venezuela, de Irán, de Pyongyang o de la Rusia de Putin. Porque los hijos de Putin, que bien queda eso, hijos de Putin, los hijos de Putin mandan en España. Yone Belarra en España y Manuel Pineda en Oriente Medio. Podemos y Sumar no dudan en continuar con sus declaraciones de acciones antisemitas. Ayer mismo, Julio Rodríguez y Rafa Mayoral participaban en la manifestación pro-Palestina frente a la Embajada de Israel. A pesar de las pruebas aportadas por el ejército israelí y que apuntan a la yihad islámica, los defensores de Hamas continúan culpando a Netanyahu del misil que impactó en un hospital de Gaza. Biden ha viajado hasta la zona, apoya a Israel. En el Parlamento Europeo, tanto Álvarez como Borrell defendieron la evacuación de palestinos como una prioridad. Además, el ministro de Exteriores anunció cuatro millones adicionales a Palestina. Escuchamos a Belarra, a Bolaños y a Manuel Pineda en Bruselas, contestando a la diputada flamenca Asika Canco. Creo que deberíamos suspender urgentemente las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, como España, y que además deberíamos impulsar el debate a nivel europeo para aplicar sanciones económicas ejemplares contra los responsables políticos de este genocidio. Mire, la posición de las relaciones exteriores de nuestro gobierno la fija el presidente del gobierno. Ayer hizo una comparecencia donde dejó claro cuál es la posición de España, cuál es la posición de España dentro de la Unión Europea, y eso es lo que desde el gobierno de España estamos defendiendo. No sé por qué aquí se acaba de reivindicar que se pueda llevar la equipa, que se pueda llevar cualquier símbolo religioso y cultural, y a mí me acaban de impedir salir con la cucilla, que es un símbolo cultural palestino. No estoy haciendo propaganda, no llevo una bandera de nada. ¿Por qué no hablan de que nuestros derechos y nuestros valores europeos están en peligro? Han visto a la gente cantando en Roma, en Rotterdam, en Ámsterdam, cantando diciendo que nosotros somos los malos, diciendo que defienden a Palestina, pero en realidad defienden a los terroristas. ¿Por qué no hablan contra esto? ¿Este vigor? ¿Este vigor, Ben Dodo? ¿Este vigor, Pons? ¿Este vigor, Cuquita? ¿Este vigor, Don Alberto? ¿Dónde está este vigor? ¿Dónde está este vigor? Vox no está ni se le espera, andaron en un lío en Baleares, están ahí, otra vez, Kiko Méndez a Bascal, diciendo, hay que imponer nuestra... Ya lo hizo, ya lo hizo. Vamos sabiendo más cosas de la crisis de Vox en Madrid, que es de no creer. Lo contaré cuando tengamos más tiempo. Pero lo fundamental, vamos a ver, ¿cómo dice Félix? No sé cómo... Bueno, no te da vergüenza porque estás con Sánchez, claro. Pero, ¿cómo que es la posición del gobierno del presidente si una ministra que dice que habla en nombre del gobierno dice que hay que cortar relaciones diplomáticas con Israel? Que es natural. Están con los palestinos. Este Pineda lo sacó el fin de semana pasado, que hay diario, dándole la mano al jefe terrorista de Jamás. Se puso, no un pañuelito palestino, no, llevaba una colcha encima al tío. Para demostrar que él está con los criminales, no con las víctimas. Y esto es lo que está pasando en España. Tenemos un gobierno con los criminales y de los criminales. Este es un gobierno de Otegi. Lo dijo, además, muy bien y acertó Pablo Iglesias, por desgracia. Pero dijo la verdad. ETA está en el bloque de poder. Él dijo la izquierda a Berchales, la izquierda a Berchales es la ETA. Y es verdad. Hay que ver hoy en el mundo, y por cierto, un gran artículo de Carmen Ladrón de Guevara. Yo, en general, he dado, y hay que reconocer cuando uno o se equivoca o no acierta del todo, una visión demasiado buena de lo que yo conocía. La conocía por Pío Cabanillas, no por Rosón, de lo que fue los indultos generalizados a los polimilis. Hoy lo explica muy bien Carmen en el mundo. Pero sobre todo, vean, vean la entrevista con los dos hijos de un diputado de UCD asesinado, por orden de Otegi. ¿Un asesino? ¿Pero cómo vas a gobernar con un asesino? ¿Pero cómo vas a gobernar con un asesino? Pues gobernando, ¿no? En fin, pues vamos al Banco Santander. Sí, vámonos a la Fórmula 1, Federico. Vamos a prestar atención y vamos a presentarles a los oyentes el Santander Lab Zero, el juego para ver cuánto sabes de Fórmula 1. Si respondes el mayor número de preguntas en el menor tiempo posible, puedes ganar una experiencia única, una experiencia VIP en el Gran Premio de Abu Dhabi y muchos premios exclusivos más. Además, si formas un equipo con tus amigos, también tienes la opción de ganar un viaje a Maranello, la Casa Ferrari y correr en el circuito de Fiorano. Vamos, una pasada. Acelera y regístrate ya en SantanderLabZero.com. Bueno, antes de conectarme con el planeta, con Iberia, tengo que hacer saber al presidente de Aragón que Teresa Lapelunches, o sea, la de Transición Ecológica a la Ruina, ha autorizado seis monstruos eólicos en el Matarraña para acabar con eso que llaman pomposamente la Toscana Turolense, que a este paso va a ser el Negev del este de Teruel. Seis monstruos. Seis monstruos. Esto lo ha autorizado Madrid. Espero que Azcón, a pesar de tener a Parestalia en el gobierno, diga que es muy sencillo, si además él lo sabe, porque si lo malo de Azcón es que es muy sorallo, pero tonto no es y en Zaragoza es un ídolo. Pero se lo voy a explicar muy sencillo para que no tenga escapatoria. Si no lo haces, ¿por qué no quiere? Hay tantos asuntos administrativos que permiten paralizar una obra. Tú ahora empiezas a decir, es que hay un problema en esa zona, es que toda la zona de la Torre del Viesco ha dicho que esto agrede sus posibilidades de desarrollo. Y como Teruel es la España vaciada, vamos, vaciada, que no queda nadie, entonces el gobierno de Aragón paraliza las obras hasta que haya un informe suficiente. ¿Y hasta cuándo las paraliza? Hasta siempre. ¿Cómo? Necesita otro informe de otra consejería. El de medio ambiente no, necesita un informe de población. El de población sobre la calidad del terreno, el otro sobre las aves y después sobre el turismo. Y después vuelta otra vez, pues hay que rehacer, porque claro, el informe no era bueno. Y no se hacen. Si Azcón quiere, no se hace un molinazo más. Basta que quieras. Y si no quieres, es que este es el gobierno de Forestalia, a través del par. Más claro agua. Ahora sí, me conecto con el planeta, con Iberia. Bueno, vamos a recordarles que se puede aprender. Ayer de nuevo un almirante tuvo que reprochar, como está pasando todos los días las víctimas del terrorismo islámico insultando a los periodistas de las televisiones españolas por su sesgo terrorista. No es ya un caso, son todos. Y cuando no llega un general o un almirante diciendo, pero usted qué dice, está hinchaurrondo. Su empresa le ha dado el premio de no sé qué, ondas o mares, ondas de Omar de Vigo. O sea, primero, profesionalmente son verdaderamente de risa. No saben hacer la hoca con un canuto. El otro día dijo esta premiada que la mejor pregunta es la que se queda en el quicio de los labios. El quicio es lo que tiene una puerta. Hombre, ya es muy mona, la verdad. Yo no veo ahí una puerta. No sé si me dices, Yolanda Díaz, es posible que haya ahí una caverna o lo que sea, pero como que el quicio de los labios. Pero esto es el material. Pues moralmente son peor. Son peor que gramaticalmente. No sabía lo que era una guerra, no sabía lo que son las convenciones militares. No saben nada, excepto a quién hay que servir. Bueno, pues hay que aprender y no decir nunca en el quicio de los labios. Eso es, Federico, y aprender también a comunicar y de verdad. Y para eso está en marcha el Máster en Periodismo Digital, Radio y Televisión, creado por UNIT y por Libertad Digital, con clases presenciables, en ábolas multimedia, con formación técnica y prácticas reales garantizadas en las instalaciones del Grupo Libertad Digital y con los mejores comunicadores. Está abierto el plazo de inscripción y puedes consultar los detalles en unit.edu.es o llamar al 91 060 44 13. 91 060 44 13. Tampoco en el techo del cráneo ni en el alféizar del oído. No, no. En fin, vamos con lo que les comentábamos, lo que venimos comentándoles. ¿Cómo se está autodestruyendo Vox? Eliminando a cualquiera que le lleva la contraria a Kiko Méndez Abascal, que es un ser híbrido, entre Tizona y el caballero, el caballero cazador. Lo comentábamos ayer, a lo mejor lo han echado porque ha dicho lo mismo que digo yo, y que cualquiera que ha votado a Vox alguna vez o vocal, estás en contra de una cosa que hace el PP, no te cargues los presupuestos por estar con esa cosa, que además tiene razón Vox. Pero a ver, si te cargas los presupuestos, pierdes la razón. ¿Quién obligó a Rocío Monasterio a votar en contra de los presupuestos? ¿Kiko Méndez Monasterio? Lo previsto era la abstención. ¿Quién escribió al día siguiente de las elecciones que había dimitido Rocío Monasterio? ¿Quién lo escribió? ¿Kiko Méndez Monasterio? ¿En bambú? Había perdido un escaño, que es el escaño que había bajado la Asamblea. Ahora que han perdido veintitantos, tendrían que irse todos a su casa, a su casa, estos. Si no tienen a dónde ir, salvo las casas que se están comprando. Pero lo de Baleares es una cosa que clama al cielo. Es que clama al cielo. Presumen de los pactos son el PP que por otra parte se tienen que cargar. Porque si no, no saca músculo el camarada Kiko Kike. Vox ha destituido al portavoz del partido que se oponía a votar en contra de la ampliación del techo de Gastón Baleares. El diputado Chisco Cardona era partidario de pelear la inmediata libre elección de lengua en todas las etapas educativas, pero sin poner en riesgo los presupuestos del gobierno del PP. La formación envía hoy a Ignacio Garriga a las islas para atajar la crisis. Es decir, para acatar la última ocurrencia de Kiko. Abascal estará por ahí, no sé, cazando. Luego se enfadan cuando lo digo, que es la verdad. ¿Qué queda de Vox? Si en cuanto uno se sale del carril, lo echan, lo destituyen. El último partido comunista ya que queda en España parece que es Vox. Centralismo democrático. El centro, que es Kiko, porque Abascal no está, gobierna en su nombre y hace lo que le da la gana. ¿Quién es Kiko? Tizona. Tizona es intereconomía, o sea, Gabriel Ariza, y él, al 50%. Dueños de una... no son del partido y tienen la sociedad que factura todos los servicios al partido. Sigo esperando que me mande Gabriel Ariza la documentación porque me hizo leer que eso de que... Bueno, muy bien, venga, la documentación. ¿Cuántos clientes tenéis, además de Vox? Es decir, de disenso que es Vox. Porque disenso es Vox. Porque el presidente de Vox es Abascal y el presidente vitalicio de disenso es Abascal. Vitalicio hasta que llegue Kiko, claro. En fin, es de vergüenza, es de vergüenza. Están dando un golpe de estado y estos machacando a cualquiera que le tuerce el aparejo a este mulo. Hay una foto, lo decía ayer, pero es que hay que verla, ¿eh? Hay una foto del último sanedrino políndulo de Vox, que están todos sentados en una mesa con Abascal, que ya parece mariona indias, una cosa enorme. Claro, como ha engrosado tanto, tanto, yo lo conocí así. En fin, tiran esteroides, la caza, el ejercicio, lo que sea. Y luego está detrás de una columna, así, Kiko Méndez Monasterio. Y ha rellanado, se va a poner como su padre, Gaby Ariza, en un sofá verde, vigilando de lejos. Pero si no, ¿qué hacen estos en una reunión del partido? Mandar. Y este, pues ha torcido el aparejo y van y lo destituyen como si tuvieran muchos. Alguien que ha sido votado por el pueblo. Este es el respeto que tienen a la nación. Bueno, vamos ahora a... Bueno, si hay un país antisemita de toda la vida, es Alemania. Pues sigue siendo. Alemania hace frente a una importante ola de actos antisemitas. Los manifestantes han quemado decenas de coches y esta pasada noche, además, han intentado lanzar un artefacto incendiario contra una sinagoga de Berlín. Los apoyos a los terroristas de Hamas se han repartido también por las embajadas de Israel, Estados Unidos y en Francia, en todo Oriente Medio, después de que Hezbollah llamase al odio a los árabes. Mientras en Estados Unidos, judíos pro-palestinos han tomado el Capitolio exigiendo un alto al fuego, únicamente al ejército de Netanyahu. ¡Sinforia! 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 Esta toma del Capitolio está bien. Esta está bien. Esta está bien. Los de Trump diciendo que les han robado las elecciones, cosa que con la porquería del sistema electoral americano es casi obligado, y que, por cierto, han denunciado los del Partido Demócrata las dos últimas veces que han perdido, eso está mal. Una cosa está bien, otra está mal. Que protesta la derecha golpe de Estado, que protesta la izquierda con ciencia crítica. Esto es una pandilla de majaderos, de niñatos pijos de Nueva York, que, por supuesto, no están viviendo ni en un kibbutz ni en una aldea de Jerusalén. Pues los pijos de su mar, sí, son los mismos. He oído antes a Pitita. Pitita diciendo, ¡Ay, no, no! O sea, Tamara, Tamara, Tamara es de mi pueblo, al lado de Pitita. Es que, lo que hemos sabido en las últimas horas, o sea, del hospital de Jerusalén, los cientos de niños muertos exigen, ni cientos de niños muertos, ni el hospital, el cohete era de jamás. Que debe ser que vea la hincha a un rondo, se excita, se anima. Y luego, esta es la que asaltó una capilla en la Complutense, cuando estaban comulgando al grito de Arderés, como en el 36. Y luego, algunas cosas recreativas, el Papa no nos deja comernos las almejas, menos rosarios y más bolas chinas, siempre pensando en lo mismo. Entonces, era la novia de Rejón. No sé, en fin. Bueno, vamos ahora con el gran fenómeno en toda América. Yo no he visto una cosa igual, sinceramente. Lo del fenómeno Millet en Argentina, a pesar de las caricaturas, por ejemplo, las que hacen en el mundo Fest, que yo creo que debería firmar Sebastián Fest, Kirchner, porque parece redactado las cosas que publica. En general, la política internacional, los periódicos de papel, está en manos de la extrema izquierda, o de lo que llaman en Argentina los ensobrados. Es decir, el sobre por debajo de tal, que suelen coincidir, además. Pero el cierre de campaña, otra vez, el Movistar, ahí es donde estuvo Luis Miguel. ¿De cuánta gente hay? Caben 17.000 bien acomodados. O sea, ayer no se los cabría. Javier Millet ha cerrado su campaña para las presidenciales de este domingo en Argentina. El líder de La Libertad Avanza asegura que la casta tiene miedo ante su idea de querer transformar el país en una potencia mundial y confía en poder ganar directamente la primera vuelta de los comicios. Casi todas las encuestas, sin embargo, por el momento, vaticinan un segundo asalto en noviembre con el peronista Sergio Massa como rival. Escuchamos el llamativo final de campaña de Millet en Buenos Aires. Hola a todos, yo soy el León, rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la casta sin entender, panic show a plena luz del día. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Que el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar Primera vuelta a la puta que los parió, primera vuelta a la puta que los parió Bueno, hay que reconocer que la espontaneidad es enorme. Este era portero de Chacarita Juniors, vocalista de un conjunto que hacía versiones de los Rolling Stones y sigue siéndolo, aparte de un economista puntero, un verdadero sabio en materia de créditos, etc. Pero, ¿por qué votaría yo a Millet en Argentina? Argentina es un país que tiene básicamente un problema moral. Es un país corrompido, corrupto. Donde no existe la verdad, la verdad es mentira. Y como es un país donde lo primero que miente es en su moneda, Argentina tiene una moneda, el peso, que no es la moneda de los argentinos. Es la moneda que se impone a los argentinos. La moneda real de los argentinos que pueden tener una moneda es el dólar. Los argentinos han elegido el dólar. Y Millet quiere dolarizar, es decir, sincerar. ¿Cómo va a poder hacerse? Pues se ha hecho en Salvador, se ha hecho en Ecuador. ¿Por qué no va a poder hacerse en Argentina? Que tiene más necesidad. Tiene de segunda victoria Villarroel, lo habrán visto muchas veces con nosotros. La que dice lo mismo que aquí. Esta memoria de los terroristas no puede ser la memoria de los argentinos. La memoria tiene que ser de todas las víctimas. También de las víctimas que en democracia, las tienen como si fueran culpables, en democracia, sobre todo militares, pero también civiles, no les hacen ni puñetero caso los herederos de los asesinos. Y luego tiene un problema estructural que es el peronismo. A lo único que no se parece el peronismo es al fiera este de Chacarita Junior. Pero la cuestión de fondo, insisto, es la verdad. Yo veía todos los días la nación más. Ya algunos los veo. Hay gente buenísima. El lunes creo que vamos a tener a Feynman. Pero es de vergüenza. O sea, Patricia Bullrich, que es la otra alternativa, ha puesto de jefe de gabinete a la reta, que es la corrupción y la inutilidad, el gran amigo de masa. Yo entrevisté a Patricia Bullrich cuando nadie la conocía. La conocí por Cayetana y tal, porque la veía en la tele. Es que no hay alternativa. Es que votas a mi ley o te vas al carajo, pero de verdad. A lo mejor con mi ley también. Pero sin mi ley, seguro. O sea, que el problema básicamente es de orden moral. Y mi ley es el único que ha dicho que hay un problema moral. Y es que ningún gobierno puede decir que tiene déficit. Porque un déficit es cobrarle a las generaciones futuras. Lo mismo que la deuda. Eso solo lo ha dicho mi ley. Y hay centenares de miles de muchachos que se quedan en Argentina a ver si mi ley hace algo. Es la última esperanza que hay. Pero qué cosas hace mi ley. Ni roba ni mata. Los otros sí. Nos vamos a la mutua. Hay que ver lo que fastidia cuando tienes una pequeña avería en casa. Lo que solemos llamar todos chapuzas. Un azulejo del baño que se agrieta. Un grifo que gotea. Bueno, pues si te ocurre esto y llamas a tu seguro y te dice que no te lo cubre, lo que tienes que hacer es llamar a la mutua. Porque si te vas a la mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Sea cual sea. Te lo digo o te lo cuento. Llama ya al 91 555 55 55. 91 555 55 55. Y vente a la mutua. Pues nos vamos ahora mismo a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico. Es radio. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal Federico? Buenos días. Bueno, expansión ya adelanta. Ahora el golpe, otro golpe de Pumpido, clamorosamente ilegal a lo que es una doble imposición fiscal. Desde luego que sí, doble imposición fiscal, que estamos hablando de ese recurso que interpuso la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Constitucional por el impuesto a las grandes fortunas del Ejecutivo. Como si las grandes fortunas no pagaran impuestos. Por supuesto. Claro, pagan la parte que corresponde a las grandes fortunas. Era ese intento por armonizar, como decía la señora Montero, a aquellas comunidades como Madrid que había quitado el impuesto de patrimonio y dijo así, pues venga, un impuesto a las grandes fortunas. Hay que decir que en esto no van a conseguir nada porque los beneficiarios o perjudicados siempre es la clase media. Grandes fortunas será el 0,5%. Lo fundamental, los impuestos a la clase media. Y como Madrid tiene 5 puntos menos de presión fiscal que Barcelona. Pero el problema es que de los 623 millones, que tampoco es que haya sido una barbaridad, que se han recaudado la gran mayoría, más del 60%, se han, vamos, más del 80% se ha recaudado en la Comunidad de Madrid. Pero, ¿qué nos está diciendo el diario Expansión? Que ya se sabe en el Constitucional de Pumpido que van... Sin salir la sentencia ya se sabe que Pumpido está por el soviet. Que van a avalar la ponencia que dice que ese impuesto está muy buen puesto, que no transgrede ninguna norma ni capacidad... No, no, no. La doble imposición está prohibida por la Constitución. Oye, ya no solo eso, lo que dice la Comunidad de Madrid. Oye, ¿y mi autonomía fiscal qué pasa? ¿En qué queda? ¿Estas cosas no las decidimos las comunidades autónomas? No, si es Madrid, no. Si es Cataluña, sí. Pero por eso, el vuelo de la toga del señor Pumpido no va a dejar que sea prohibido. ¿Qué inspección fiscal tendrían los Pumpido? ¡Uf! ¿Qué inspección fiscal tendrían? Y tenemos la idea, ¿sabes, señora Montero? Sí, sí, sí. Lo que yo te diga... En fin, Luis Ferro. Vamos a las noticias de cercanía y seguimos. Es la mañana de Federico. Es Radio.